Hola, ¿alguna vez os habéis preguntado lo difícil que es para una marca de moda el abrir en el otro hemisferio? Esto viene a cuento de que hace unos días os hablamos en Marketing for E-Commerce de que Zara Home había abierto el primer e-commerce, la primera tienda online de Inditex en Australia. Y claro, al principio podía sorprender, ¿no? Qué raro que Inditex empiece un nuevo mercado en Australia, es decir, con Zara Home y no con Zara o con Pull&Bear, que son como sus buques insignia, ¿no? Sobre todo Zara. Y realmente es lógico, si lo pensáis, porque toda la logística de la industria de moda está muy vinculada a la temporada. Inditex es un ejemplo de aceleración de los procesos, pero no tanto como para que no le rompa los esquemas el tener que estar jugando a la contra. Jugando a estar en invierno cuando aquí estamos en verano y al revés, ¿no? De hecho, si lo pensáis, en el fondo esto supone no abrir un nuevo mercado, sino trabajar como una empresa distinta. Por eso es lógico que el hemisferio sur sea lo que se le esté atragantando, entre comillas, a Inditex a la hora de emprender su expansión de e-commerce, ¿no? De e-commerce electrónico. Esto viene a cuento de que hoy también estamos hablando de Inditex porque han presentado sus resultados de los primeros nueve meses del año. Han aumentado un 20% sus beneficios, son cifras astronómicas, más de 2.000 millones de euros de beneficio neto, no facturación, sino beneficios. Han abierto 240 tiendas físicas en todo el mundo, tienen bastante foco en Asia, están intentando meter bastante baza en China, empiezan en Taiwán, en Hong Kong, esto hace que ya tengan más de 7.000 tiendas abiertas en todo el mundo, 7.000 tiendas, 600 solo en China, para que entendamos este foco que están poniendo en China como gran mercado, igual que podríamos comentarlo con Apple, ¿no? Que también ha sido parte del gran cambio en sus resultados en 2015. Y a nivel online, su reto para 2016 está en abrir en Europa en los mercados que aún no tiene cubiertos, ¿no? Ahora mismo Inditex ya vende con Zara y con Pull&Bear, con varias marcas en todos los mercados principales, que muchas veces no son los que pensamos, es decir, para ellos el mercado principal probablemente por madurez pueda ser mucho más Holanda o Dinamarca que a veces mercados más grandes como Grecia, ¿no? Que pueden ser más grandes en población pero no tan maduros a nivel de venta online. Y su foco para 2016 está en abrir en los países de la ex Yugoslavia, en Europa del Este, en Turquía y en Finlandia, que es donde ya lo han anunciado. Os invitamos a que lo visitéis para conocer la evolución y ver cómo evoluciona en 2016. Un abrazo, buen fin de semana.